¿Sabías qué? El halcón peregrino es una nave impresionante por su increíble velocidad de vuelo. Puede alcanzar los 400 km por hora en picada, pero esto podría hacer que sus pulmones estallen. Sin embargo, gracias a unos pequeños tubérculos óseos, en la parte posterior de su pico, el halcón puede redirigir las ondas de choque y evitar este riesgo mortal. Pero, este diseño distintivo del halcón peregrino inspiró la creación de los motores a reacción utilizados en los aviones modernos. De hecho, los ingenieros han estudiado las alas de las aves y los movimientos de los insectos para mejorar la tecnología en aviones y drones. Es impresionante cómo la naturaleza nos puede enseñar tanto.